Esta es la última canción que te escribo El último intento para que vuelvas conmigo Si supieras que yo estoy sufrido, arrepentido No tenerte me ha dolido Y tú no vuelves a mí Ya te pedí perdón más de mil veces Sé que en mis errores estoy pagando con creces Me imaginé los niños, la casita y el Mercedes Y al final lo perdí todo por el vicio a las mujeres Esta es la última canción que te escribo Si ya no me quieres de este mundo me despido Si eres tú la que Dios se la lleva hasta el cielo Llévame contigo que no quiero ir al infierno Música Ya te pedí perdón más de mil veces Sé que en mis errores estoy pagando con creces Me imaginé los niños, la casita y el Mercedes Y al final lo perdí todo por el vicio a las mujeres Esta es la última botella y me despido Felicitaciones al cabrón que está contigo Esta es la última canción y me despido Al diablo el amor Me voy con el corazón Partido Oh 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 Gracias.